¿Qué cambios traerá la transición energética global para países productores de combustibles fósiles, como el carbón en Colombia? En la actualidad, el carbón sigue siendo la principal fuente de generación de energía eléctrica a nivel mundial. Los avances en la implementación del Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados está generando transformaciones estructurales en la demanda del carbón. Se estima que para 2030 su precio caerá y en los próximos 30 años disminuirá su consumo. El carbón térmico es la principal exportación minera de Colombia y es una fuente importante de actividad económica e ingreso fiscal. La minería de carbón es muy importante para Colombia. El carbón es la principal actividad minera del país, es la segunda mayor exportación de Colombia después del petróleo. La minería de carbón aporta aproximadamente la cuarta parte de las regalías de la nación y esto es a nivel nacional. Si vemos su importancia a nivel departamental, la cosa es más dramática. En departamentos productores como La Guajira y Cesar, el carbón es la principal actividad económica. En ambos casos, esta actividad representa más de un tercio del PIB departamental. Ambos departamentos son altamente dependientes de la economía y del carbón para sus presupuestos públicos y para su dinámica productiva local. Entonces, la actividad es importante a nivel nacional, pero sobre todo a nivel de los departamentos productores. Durante casi cuatro décadas en La Guajira ha habido explotación de carbón a cielo abierto, que ha conllevado profundas afectaciones en la vida de las comunidades, incluso llegándolas a desplazar de sus sitios ancestrales. Se cambió el uso del suelo, se ha destruido la naturaleza, se han desviado ríos para darle paso al gran proyecto extractivo, que hoy supera las 70.000 hectáreas. Esta actividad no es un generador de mano de obra, si lo comparamos, por ejemplo, con la agricultura. Apenas genera un 3% de la mano de obra local y es de tipo tercerizado. Existe un conflicto entre los beneficios económicos y las afectaciones relacionadas con la explotación del carbón. En la actualidad, la transición energética y los cambios en el mercado global amenazan con acabar la demanda del carbón en Colombia. Pese a la abundancia y calidad de las reservas, el carbón térmico colombiano enfrenta un panorama difícil, debido principalmente a la declinación estructural de la demanda, la cual está influida por la disminución del consumo de carbón para generar electricidad y por el incremento de la generación eléctrica de fuentes renovables. El comercio internacional se concentra principalmente en la región Asia-Pacífico y los principales exportadores son los que están más próximos a los mercados de la China e India. El carbón colombiano se exporta principalmente a Europa. Las proyecciones de precios y demanda de la Agencia Internacional de Energía muestran que en cualquiera de los escenarios al futuro se observará una disminución de precios del carbón. Es urgente la transición hacia otras formas de generación de energía y la búsqueda de actividades económicas alternativas para las regiones que han dependido del carbón. El carbón corre un riesgo enorme de convertirse en un activo varado. Colombia tiene importantes avances en cuanto a la adopción de medidas para adaptarse al cambio climático. El Plan Nacional del Cambio Climático define claramente las metas y las acciones de adaptación y mitigación. Metas concretas para reducir los gases de efecto invernadero y también metas para alcanzar la neutralidad del carbón en el año 2050. Además se consideran acciones y políticas para generar eficiencia energética, diversificar las fuentes de generación eléctrica hacia fuentes renovables, principalmente solar y eólica. Sin embargo, la declinación rápida de la demanda de carbón mundial se ha hecho evidente que el Gobierno Nacional y también los gobiernos departamentales no cuentan con planes específicos para garantizar una transición económica fuera del carbón en el Cesar y la Guajira. En nuestra opinión, para enfrentar esta situación se requiere concertar un plan de transición justa con la participación de todos los actores, todas las partes interesadas, pensando en generar empleos alternativos, fortalecer la capacidad productiva, promover nuevos sectores económicos y, por supuesto, resolver el tema de los pasivos ambientales. La estrategia consiste en crear una hoja de ruta con las comunidades, con el Gobierno Nacional, con los gobiernos departamentales de Cesar y la Guajira, con los gobiernos municipales de aquellos municipios productores de carbón u otros minerales estratégicos, con las universidades, con las ONGs y con todos aquellos actores que directamente se encuentran involucrados en la actividad mineroenergética en estas regiones. En esa hoja de ruta se definirán planes, se definirán estrategias, se definirán acciones y se definirán actividades puntuales que permitan crear una nueva visión del territorio con unos proyectos y unos programas que deben ser puntuales que permitan ayudar a que estas regiones mejoren sus condiciones de desarrollo y mejoren las condiciones de calidad de vida de las poblaciones que allí se encuentran. Luego de más de 30 años de explotación carbonífera y falta de diversificación productiva, el escenario es crítico. La transición hacia otras formas y fuentes de energía abre las puertas hacia nuevos modelos de gobernanza de los recursos naturales con mayores beneficios. El proceso no será fácil y el país enfrentará muchos retos. Para que la transición energética sea justa, se requiere pensar tanto en sus impactos como en el proceso. Primero, considerar los impactos implica entender que solo tendrá sentido si mientras apoya la lucha global contra el cambio climático permite que los países en desarrollo puedan hacer su propia transición hacia modelos económicos de mayor sostenibilidad e inclusión. Y eso significa no profundizar niveles de dependencia frente a minerales críticos, mientras los niveles de renta son irrisorios o no se controlan ni consideran los impactos socioambientales, pero también que allí donde la explotación de combustibles fósiles ha sido el único motor de la actividad económica, somos capaces de pensar en los trabajadores, en los jóvenes, en las mujeres y en las oportunidades de desarrollo alternativo que estamos ofreciendo, mientras se compensan también todos los daños socioambientales antes de los cierres de mil. Y segundo, considerar una transición justa en cuanto al proceso significa primero planear, que no nos toma por sorpresa, que el Estado debe jugar un rol clave en anticipar lo que puede suceder y definir compromisos claves para empresas y otros actores. Y segundo y fundamental, que esa planeación se hace con las comunidades en los territorios, que incluye a sus bolsas. Y en eso hay que transformar de manera contundente el modelo actual que no ha sido capaz de consultar y de conversar con las comunidades de manera importante, porque la participación ciudadana en el proceso de definir lo que sí es una transición justa es clave. Visita nuestra página web para obtener más información.